Hola Charpas, ¿cómo va? Soy Churneos, estamos hablando de Aliens Fireteam Elite Vamos a seguir jugando aquí un ratito a este juego de Aliens Porque la verdad es que hace bastante tiempo que no lo jugamos Porque han sacado la segunda temporada Y además ha salido un montón de contenido nuevo Ha salido el Endeavour Veteran Pack El Weiju Harmory El Nostromo Salvaje Pack Y el Hardener Marine Pack O sea, ha salido un montón de contenido nuevo Está también disponible la segunda temporada, como digo Y si no lo recordáis, os voy a decir un poquito de que iba este Aliens Fireteam Elite Dice, está ambientado en el emblemático universo de Alien De disparos y supervivencia en tercera persona En el que tu equipo de combate se tiene que enfrentar a un mogollón de Alien En una nave de por ahí en el espacio Vamos a seguir un ratito juntos en el canal este Alien Recuerda que lo dejamos por aquí Estábamos haciendo la primera misión Así que la terminamos Así que vamos a hacer la segunda misión, un segundín A ver, nos tenemos que llegar a hablar con el Talpar Que está por ahí Dice, misión prioridad de rescate Este es el Talpar, no, sí, habla con el Sargento Par Sí, yo lo que quiero es que me des misiones, tío No tengo ganas de que me coma la oreja Vende este equipo recreativo, entendido Adiós, sí, ya está Prioridad, rescate Y ahora dónde está la misión, qué tengo que hacer Prioridad, rescate Prioridad, rescate A ver, este es el tío que me daba las misiones Hablar con el Sargento Herrera Lo tengo todo listo para la misión Selector de misión A ver, lo estoy jugando en Solipandi Porque la arena que lo tenga ahora mismo Aquí pone campaña Quiero jugar en modo campaña Oportunidad, táctica, prioridad Aquí tenemos que ir a prioridad Prioridad, aquí Prioridad, misión, rescate Esta ya la hemos hecho Iniciar misión Ahora tenemos que hacer la prioridad, rescate Iniciar misión Dificultad estándar Dificultad, matchmaking público El matchmaking tiene que ser en privado Porque estoy jugando yo solo Tengo ganas de que se me enganche nadie Desafía de Tarjeta de desafío activada Artillero Esto vacío Pues iniciar misión Unirse a la cola Cancelar Unirse a la cola de misión Dificultad estándar Unirse a la cola Aquí Vete a ninguno Todo listo Cambiar la configuración Ya está Ya estoy listo Vámonos Tuneo artillero No hay problema Ponycare está en alguna parte De las cubiertas principales De Katanga Dice Parece que ha estado buscando Un lugar seguro Del que refugiarse de los senos Nuestra misión No ha cambiado Encontrarle y sacarle con vida Bien Esto era Todo frenético, tío Salían aliens por un tubo Matarlos a todos Yo qué sé Está muy bien Está muy bien Los tiempos de carga Bueno Los tiempos de carga Son de aquella manera Pero es lo que hay A ver A ver si esto parece que ya chuta Bien Prioridad rescate Vámonos Vamos a cambiar las armas Era con triángulo Bien Acceder a la red Coño, ¿y cómo abro la puerta? ¿Por aquí? Acceder a la red Si esta puerta no se abre ¿Cómo coño entro? ¿Cómo coño entro? Puerta de emergencia Recarga Por aquí Vale Ya vienen los colegas Me gustaba este juego Aparte de que está guapo Porque el sonido Porque el sonido De la ametralladora De Bueno, el sonido De la ametralladora Es igual que el de la peli Eso que la peli La he visto un par de veces Nada más Tampoco te va a creer Que he visto las pelis De Ali un huevo de veces Aceder a la red Pero he visto un par de veces Y es un porronaco de año Vale, ya hemos abierto la puerta Esto se tiene que abrir En teoría Seguimos A ver La sala de seguridad A la izquierda A 12 metros Se abre Se abre Desactivar el cierre de la puerta ¿Dónde está el cierre? Está a 20 metros Mierda, vienen un montón de bichos Pero no sé cómo se hace de allí ¿Esto qué es? Munición Abrir la caja Vale, me llevo la caja Torreta de sentinela Tengo que tener cuidado Con mis colegas Porque los pueden Les pueden atacar ¿Dónde están los bichos? A ver Esto se supone que está aquí Pero ¿Cómo acedo? Al terminar ¿Cómo puñatas acedo al terminar? Ese es el tema Pues está arriba Está ahí Pero ¿Cómo se accede Allá arriba? ¿El piso superior Hay escalera? Creo que sí A ver Piso superior Aquí Más bichos A ver, uno fuera Fuera Vale, perfecto Recarga Ahí es donde tenemos que ir Vale, aquí tenemos munición Recargar munición Recoger botiquín Estoy full Voy a abrir caja Torreta del estroshock ¿Y dónde está lo que tengo que activar? No me lo dice ahora ¿En serio? Aquí Bien Abrir Cierra de las puertas ¿Y ahora dónde? Un momento Xenomorphos se dirigen ¿A dónde? Nosotros nos encargamos ¿Dónde están? Yo no veo ni uno Vale, por allí Vale, fuera Mierda Me ha escupido No serás cabrón Fuera Ahí Vale, hay un montón por allí Sí Rompel barril Bien Nos metemos fuego A todos esos capullos Tienen un montón por arriba Eso es La metralladora Como mete, tío ¿Me puedo curar? Sí Curación interrumpida ¿Cómo que curación interrumpida? Es que vienen un montón, compadre Necesito recargar Mira, está en peligro mi colega Ya está, tranquilo Recargamos munición Coño ¿Dónde sales tú, cabrón? Vale, fuera Vale, fuera Se ve un montón allí Que no me han de venir, compadre Bueno, esto es un descontrol Vale, acá hay un solitario Fuera ¿Quién es más? ¿Quién es más? Si es que hay un montón abajo, compadre A ver, recarga esto Recargar munición Botequín personal Recoge Bien Bien Vale, recargando Vale, tenemos que bajar Mis colegas son unos temerarios ¿Eh, compadre? ¡Hostia! ¡Y este bicho! Suicida xenomorfo Vale, fuera A 47 me ha tocado 44 Vaya Me cae la tapa Pero no sale nadie Abrimos Vale, podemos rodar por el suelo Que eso me parece perfecto ¿Puedo curar a mis colegadas, todo esto? Curar Feta Vale, ya estás curado ¡Mierda, vienen! Curación interrumpida No te puedo curar Mientras hay combate A ver, si te quedas quieto te curo, tío Ah, no me quedan más bodiquines Perfecto A ver Vale, que nos sigan Y petamos el barril, a ver ¡Quítalo! Ya está Vale, un montón de campullos fuera Ese es de los grandes Vale Metamos el barril, bien Eso es A ver, ¿y para dónde hay que ir a todo esto? Pero la puerta no se abre Bien La puerta no se abre, tío O sea, el explosivo Eso Eso lo supera todo Cortar barra de seguridad De la puerta Bien Voy a espada láser cortando la puerta Bien Cállate aquí Aquí ni nada, para allá Acapullo Bien Recarga Joder, que cabrón Venga, seguimos 30 metros Derecha Mierda Mierda, por aquí no se puede ir Seguimos, seguimos, seguimos A la derecha, aquí A 50 metros Tienen más Vale, fuera Vale La puerta está chapa Perfecto Encuentra la válvula ¿Y dónde está la válvula? La válvula está aquí ¡Hostia, qué hijo de puta! Cabrón Saltador Toma, saltador Por mirón ¿Y dónde está la válvula? La válvula, tío La válvula ¿Y dónde está la válvula? Ahí hay algo Lo que no sé es qué es No quiero la válvula, tío Quita, amarracho La válvula Tío, aquí ni nada, ¿eh? No quiero la válvula ¿Dónde está eso? ¡Mío, no! Se dejó de puta Tío, este cabrón hace daño Ya la puerta no se abre Munición escasa Mierda, me quedé sin bala Pues nada, pues a pipa No entiendo ¿Dónde está la válvula que necesito? Marca aquí algo Pero exactamente no sé dónde está la válvula 20 metros Como no estoy allí Siempre estoy sin munición ¿Esto qué es? Coger parte de válvula Bien, ya tengo la válvula Lo que necesito ahora es munición Pero ya No, no, no A mí debe de romance, tío Que necesito munición Pero ya Recargar munición Ya Recarga No, no, no Quítate Olvídate de escopeta Que esto es una puta mierda Ahí, la ametralladura Eso es Vamos a poner Con la tonta Recoger Botiquín Cúrate Bien, parcheado Recarga munición Eso es Con la puñetera válvula Eso es Girar válvula Gira Aguantadlo Aguantadlo vosotros Yo estoy girando esta mierda Está, válvula, gira Seguimos Sistema de que tengas Visos fallos críticos De ordenador central Sí, para ver de qué A la derecha Vamos 95 metros Mierda Mira, qué mogollón, tío Impresionante La cantidad de bichos Que hay aquí 30 metros Barril Vamos Se te tiran los cabrones encima Carga Mira Joder Pero corre No te quedes quieta Me vas a quedar quieta, coño Si es que si te quedas quieta Con pi Carga Este siguiente objetivo Yo no lo veo Mierda Ha venido uno de los grandes A ver ¿Cuál era el botón de la granada? Voy a R1 Activar Tengo que ser de los grandes cabrones Si no me ayudan Estoy fuera Tengo más botiquines Tío Está ligada No dejan de salir Los cabrones Vaya No 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 Está abriendo la puerta Pero nada Aquí nena Si es que no hay Esto que es No Si de salud estoy crítico Tío Pero todos estamos críticos No tenemos curaciones No tenemos nada Tío Estamos jodidísimos Compi Eh Y no dejan de salir Los cabrones No sé No sé dónde tenemos que ir El mapa no me lo marca 20 metros Queda uno Tío Dime dónde Porque yo no veo nada Y encima Esto no se abre Mierda El compañero está a punto de palmar Vale Fuera Estamos jodidísimos No Lo siguiente Desbloquear puertas ¿Por qué es de puerta ni puerta? Lo que hay que hacer es Es curarse Desbloquear puertas Aquí hay que abastecerse de mierda ¿Aquí hay mierda o no hay mierda? ¿En serio? No hay munición Ni hay botiquines Ni hay nada Bueno, aquí hay munición Bien Vale, tenemos munición Ahora lo que necesito son botiquines ¿Hay botiquines aquí? No Tenemos munición Pero botiquines no Pues Sin botiquines ¿Esto qué es? Herramienta de mantenimiento Burrito Y si abro esta mierda Van a empezar a venir Y de salud Estamos jodidísimos ¿Se puede abrir ninguna puerta? A la vista está que no Desbloquear puertas Salas del servidor Vale, desbloqueando puertas Vale, claro Ahora van a empezar a venir Debe que eres el guapo que Es diferente a toda esta mierda Sin botiquines Es que hay un montón A ver si podemos correr Y ver si hay algo por aquí Encima esto está Un huevo de oscuro Vale ¿Por qué se curan los demás Y yo no me puedo curar, tío? Eso es muy injusto, eh O sea Ellos tienen botiquines Ellos no A más no me jodas Si lo sé No me gasto el botiquines En el compañero Mira me toco los huevos No, tío Estoy jodidísimo, eh Estoy jodidísimo, tío Bueno, estoy de salud Crítico Crítico, crítico, político ¿Para dónde salís, eh? Estúpido el xenomorfo Esa es de lo gordo, eh ¡No! Hostia, qué cabronada Si no me reanima Que estoy fuera, eh Eso es que es de los grandes, tío Casamos con ese pedazo de bicho Me tiraron a la granada Mierda, han tirado a mi compañero al suelo, eh Vamos ¿Vieren más? Sí No se mueven, tío De rápido Los cabrones Vienen más por allí al fondo Vija de... Joder, puta A ver, tenemos que ir aquí, ¿no? Para el panel este de aquí A ver Cómo conseguimos llegar Hombre, si no, dejan de dar la vara complicado, eh Las cosas como son Ahora abren la puerta Sigue, sigue, sigue Déjatelo, déjatelo Estoy andando Esto no sé qué cojones Abrir caja Colón de no sé qué No sé qué coño era Abrir caja No me dan botiquines, tío Mina, que yo no quiero mina Quiero botiquines Necesito curación, tío Necesito curación, pero ya Sabrona, no dejan de salir Me parece que eso es botiquín, sí A ver A coger Curación ¡No! Si me estaba curando, hijo de puta Cúrate Bien, curado, perfecto Ahora sí podemos aguantar un poquito mejor Recargamos munición Ya está Seguimos Esto no se abre Avisa a Honeycard Avisado, se aproxima que enemigo Ya está No podemos entrar Vale, tenemos que aguantarlos aquí A ver Dame un ángulo bueno Porque si no le veo una mierda A ver Aquí Ya está A la mierda, cabrón Esto tiene pinta de que va a venir uno de los gordos en breve Vale Debajo Y fuera Vale, ya está uno de los escupidores grandes No se acerque más No, no, no Que no se acerque Granada Hijo de puta ¿Dónde está? No lo veo ¿Cómo se mueven, tío? Joder No da tiempo, eh A ver, recarga munición Corre Bien No, no, no ¿Qué haces? Poniéndote la escopeta Fuma No, no, no Escopeta nada Vale, creo que se ha quedado bugueado detrás de la caja Bien Más pavos aquí Él Abajo Otro arriba Vale, por allí Otro escupidor de esos capullos Guau Me ha dado en toda la boca Ha vuelto Viene a por mí Que se te queda un Hijo de vida Ya está Mierda, mi colega estaba en apuro Ha venido uno de los gordos ¿Dónde está? El tocho No lo veo Vale, fuera Joder Tío, aquí me hacen falta a mí 40 botiquines Es enorme Es enorme El pavo Es enorme Compadre Granada Gira Joder Tres más Gira Necesito bala Vamos Otro grande ¿Qué se esconde el cabrón? No, tío Mierda, mi colega está en apuro Revivir Arriba También estoy crítico ya, tío Tío Esto es un perón Vienen más Sí, sí, no me digas Otro grandote Joder No, 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 no Sin mi tirar suelo estoy jodido Mierda, necesita que lo levantemos Revivir No Si me pega No te puedo levantar Imposible Si te pones a recargar Me van a tirar Me han tirado al suelo Marine caído Solo dependemos de un pavo Estamos Estamos jodidísimos No nos va a dar poder levantarnos No No, estamos los tres caídos Han venido demasiados, tío Muertos en combate Normal Esto es la cantidad de piña Que ha salido, compadre Chinga, ya quedaba menos Sí Y una mierda Lo que nos han pegado un baño Que flipas, tío A ver Misiones, no sé qué Al hijo encontrado Desaparecido en combate Si, los que nos han hecho mierda, tío Vaya, tío Como les he apreciado las medias por aquí La verdad es que está Este alien Está muy guapo, tío Es súper frenético, compadre No dejan de salir Este Enemigos por todos lados Así que como digo Gracias a los editores de nuevo Porque gracias a ellos Los he podido seguir continuando Un ratito aquí Aunque sean todos juntos en el canal Yo no sé lo que habrá parecido Estar por mi si queréis Abajo en los comentarios Pero bueno, las vamos a dejar por aquí Muchas gracias de verdad por estar ahí Espero que os haya gustado De las suscribiros Y no olvidéis comentar Nos vemos en el siguiente ¡Gracias!